Hola, mi nombre es Nicolás Echeverry Chávez y soy el director del Proyecto Cívica y junto con Daniela Granados trabajamos en el desarrollo de una aplicación que busca promover el aprendizaje de los chicos con discapacidad cognitiva, más puntualmente los autistas. Ella nos va a contar un poco de sus características. Bueno, la aplicación tiene actividades de la vida cotidiana que van a ayudar a fortalecer la autonomía en los niños. También arrojará resultados que nos permitirán reconocer los avances y las falencias que tienen los niños. Estos resultados van a ser analizados por los profesionales y los padres van a ser informados de eso. También va a abrir espacios para la interacción entre el niño, los padres de familia y los educadores. Muchas gracias. Vota por Cívica.